El Club Alianza Petrolera ha presentado dos novedades previas al partido donde enfrentará en el estadio de la Villa Zapata al conjunto paisa de Envigado. La primera de ellas es la posibilidad de que los niños de 5 a 12 años ingresen de manera gratuita al estadio, solo vistiendo una camiseta del equipo petrolero y en compañía de un adulto responsable. La siguiente novedad es la posibilidad de comprar entradas mediante la aplicación Funky, donde los aficionados podrán adquirir un máximo de 5 entradas por cuenta registrada con un precio de $30,000 para la tribuna occidental. Se viene un nuevo partido de nuestra máquina amarilla y es hora de que vayamos comprando nuestras entradas. Ingresamos a la aplicación de Funky y seleccionamos la opción de Compra aquí tus entradas. Ingresamos a la primera opción y elegimos el número de entradas que queremos comprar. Recuerda que solamente podemos adquirir hasta 5 boletas por persona. Le damos a Continuar y comenzamos a rellenar con nuestros datos personales las siguientes casillas que aparecen en pantalla. Nuevamente le damos Continuar y llenamos los datos que nos piden en pantalla y le damos Continuar. En este punto la aplicación nos va a dirigir a la opción de Métodos de Pago. En este momento vamos a elegir la opción de Pagar en Efectivo. En este punto nuevamente vamos a rellenar las casillas con nuestros datos personales. Ya hecho esto le vamos a dar a Pagar. Cuando le demos Continuar podremos ver todos los puntos en los cuales podemos realizar el pago de nuestra boleta. Elegimos el punto que más nos convenga, descargamos la factura y nos acercamos a los puntos para poder realizar nuestro pago. El equipo Auri Negro espera contar con el apoyo de la afición en este importante encuentro por la fecha 5 de la Liga Betplay 2.